Marcelo Fleita se despidió con una gran victoria, un 5 por 0 inapelable en el Estadio Capel y también gracias a una extraordinaria, formidable presentación del jugador Marcos Mondaini. Oiga, un hat-trick en este partido de Marcos Mondaini. Para mí el mejor partido es el que llevó Alemelec. Por supuesto, María Giselle, acá está Marcelo Fleita. Muy emocionante, muy emocionante. Con lágrimas en los ojos, Marcelo Fleita se despedía en su último partido. Así es, emocionado antes y después del encuentro, esperando este partido, recibió una placa de reconocimiento por su trabajo, por su labor como futbolista, un hombre que fue un profesional a carta cabal, un jugador querido por la afición del Alemelec, que de pronto, en su pasaje como técnico, de pronto puede ser capaz un poco injusto que se despidan algunos hinchas de una manera no muy grata con el técnico. Es verdad, las cosas fueron complicadas, pero Marcelo Fleita siempre trató de dar lo mejor, como lo dijo en su última rueda de presa. Sacá el primer gol del partido, María Giselle. El centro de Marcos Mondaini desde el tiro de esquina muy temprano y el remate de cabeza formidable de Gabriel Achillier. Así es. Lindos goles hubieron en este partido. Hace uno que uno podía escuchar en la transmisión. Y aquí vemos entonces el primer gol que todos los goles se los dedicaron a Marcelo Fleita. Así es, sin duda. Y mire esto, María Giselle. El gol, desde muy lejos, poco habitual para Marcos Mondaini. Un golazo. Un golazo, Marcos Mondaini. Oiga, le parece que era un resultado que era esperarse. Tal vez no tan abultado, pero sí una victoria del club Sport Melec. A ver, el Olmedo había o llegaba a este encuentro con cero partidos ganados de visitante y con cero empates de visitante. Acá la tercera anotación. Minuto 55. El centro de Pablo Palacio. Y mire usted. ¿Quién? Marco Mondaini. Con su segunda anotación personal. La preocupación de Oscar Fernando Pacheco. Su equipo caía 3 por 0 y llega a la cuarta. Nuevamente. El centro de Mondaini. Y el remate de cabeza de Silvano Estacio. Estacio que ingresaba recién y anota el gol. Tenía 10 segundos en campo. Claro, exactamente. Y acá sí viene. Nuevamente. Un penal. Así es. ¿Le parece? Luis Miguel Ruano, por supuesto. Lo toma del hombro a Oscar Bahuí, que estaba ingresando al área. Ya estaba dentro del área. Y la falta bien decretada por el juez central del partido. Rejecución Marcos Mondaini. Fuerte al centro. El 5 por 0 definitivo. Y su sexta anotación en lo que va de la temporada de Mele. Con esta victoria se clasifica a la Copa Sudamericana. Ya les vamos a contar más adelante con quién se medirá en este torneo continental. Y logra su objetivo, ¿no? Uno de sus objetivos que era llegar a la Copa Sudamericana. Por supuesto. Y la despedida de Marcelo Fleitas. De todo corazón dedicándole al hinchar.